Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tengo a usted, muy buenas tardes, en la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México, yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de noventa y cinco, sí, lo que nadie, a través de noventa y cinco estaciones de radio en todo el país, y también lo que nadie estamos en otras treinta estaciones de radio más para nuestros paisanos en todo Estados Unidos. California, Arizona, Texas, Texas, Nueva York, Helen, Nueva Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado, y Florida. Y también estamos en Telefórmula, en este momento estamos en Isi, en el canal ciento veintiuno, al aire, en vivo, sí, en Sky, canal ciento cincuenta y siete, Total Play, canal ciento sesenta y uno, megacable, canal ciento cincuenta y tres, en Isi, estamos en este momento al aire, en el canal trescientos cincuenta y cuatro. Y también lo que nadie, estamos, para nuestros paisanos, en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas, Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdóriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar a través de radio-bajo fórmula. ¿Y hoy? Hoy es lunes ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, han transcurrido trescientos oce días y faltan cincuenta y tres y termina este año con la semana número cuarenta y cinco. ¿Y de quién? ¿Y de quién es Santo Olao? Este lunes ocho de noviembre. Muy buenas tardes, Laura Pérez Iner, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Igualmente, mi querido Joaquín, te deseo una estupenda semana, pues hoy celebra su santo, Dios dado, y Godofredo. Pues a todos ellos, muchas felicidades, hoy es cumple del querido Horacio Villalobos. Horacio, te mando un abrazo, muchas felicidades en tu cumple, también el querido Juan Ferrara, Juan, te mando un abrazo, muchísimas felicidades, y bueno, pues antes que nada, perdón, antes de seguir, yo quiero dar el pésame, con tristeza, sí, con dolor a la familia del gran Enrique Rocha, el actor, querido amigo, primer actor, extraordinaria persona, yo no sé, era tan buen actor que siendo tan bueno él, tan buena persona, podía ser los papeles de villano, del peor villano del mundo. Descanse en paz, querido Rochón, te vamos a extrañar. Y bueno, le quiero decir, Laura, de Quimba a ser santo mañana, mañana, martes nueve de noviembre. Como no, Joaquín, mañana se logra su santo, Orestes, Teodoro, y Eustolia. Muchas gracias, Laura, bueno, saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Álex Gasca, Oscar Chatarain, saludo a Salvador Escobar. En Teleformula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Pilla, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, lleno la corona. Y pues esto, eso es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Y sin duda, y sin duda, verá y leerá también, escuchará, no solo mañana por la mañana, sino el transcurso de las próximas horas. Con el primer minuto de hoy, Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con México después de 20 meses de clausura. De recuerdo, solo pueden quienes tengan un contra COVID de vacunas, pues aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son Moderna, Pfizer, Jensen de Johnson y AstraZeneca. El presidente viaja a Estados Unidos, a Nueva York, sí, va a participar, va a presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aplazan por tercera vez la audiencia de Ricardo Anaya por cohecho y lavado de dinero y a asociación delictuosa. El juez lo citó hasta el 31 de enero y dijo que tiene que presentarse, ahora sí que presencialmente. Por la mañana, el presidente rechazó persecución contra Anaya, criticó la entrevista que le hizo el Wall Street Journal, que descalificó como siempre el periódico, y emplazó a Anaya a regresar a México y dar la cara a aclarar la relación que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto. Le decía que atacó al Wall Street por haber entrevistado a Ricardo Anaya en Nueva York, y al Financial Times lo acusó de ser uno de los periódicos de más saqueo en el mundo, así dijo. También dijo el presidente López Obrador que el Financial Times lo había colocado como el segundo mejor presidente del mundo, cuando la calificación era del presidente más popular, no tiene nada que ver lo popular con la eficacia. Se habló de la boda en Guatemala en Antigua del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Carla Humphrey y recomendó a los servidores públicos actuar con moderación, austeridad y evitar ese tipo de situaciones. Dijo que él por eso no va a eventos sociales. Esa boda le costó el cargo a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, por haber viajado en un vuelo privado de México a Guatemala. López Obrador dijo que es muy buena la relación con Estados Unidos y con su embajador, Ken Salazar, y que no ha recibido ninguna protesta o denuncia por la reforma eléctrica. Ahí están las quejas y denuncias de Ken Salazar. Como estaba más que captado el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pues fue reelegido, bueno, se autorelegió. Para un quinto mandato consecutivo en una jornada electoral marcada por la baja participación y con los candidatos opositores encarcelados o en el exilio. Y, por supuesto, primero felicitar al dictador Ortega, Maduro, Maduro de Venezuela, y enseguida el de Bolivia. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno de México. Va a saludar la reelección del dictador Daniel Ortega, se va a quedar callado, la va a condenar el sábado. Bueno, quiero decirle que fue un fin de semana de ensueño para el deporte y para el país, sí, porque esto anima a todos. El gran Sergio Checo Pérez subió al podio en la Fórmula 1 en clase del primer piloto mexicano que suba al podio en México. El sábado, el Canelo Álvarez, pues se convirtió en campeón absoluto de los pesos supermedianos y pidieron el mexicano en ganar los cinturones de las cuatro asociaciones. La mala noticia y la tristeza, ¿sí? Que le decía hace un momento, es la muerte del gran Rochón, querido amigo Enrique Rocha, te vamos a extrañar, Enrique, y en el resto del mundo. A las voces que deslegitima la nueva reelección del dictador Daniel Ortega, Rusia, Cuba y Venezuela celebran su triunfo porque dicen fue inobjetable. Día crucial en la COP veintiséis de Glasgow buscan superar los desacuerdos que han retrasado la lucha contra el calentamiento global. Ahí en la COP veintiséis el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremete contra China y Rusia por la falta de un compromiso real para reducir sus emisiones. En pandemia por el COVID y los contagios han rebasado ya los dos cientos cincuenta millones de contagios en el mundo debido a rebrotes en Europa. Sigue la alerta. Estados Unidos abre hoy también sus fronteras aéreas a turistas, aviones de Alemania, Francia y Reino Unido vuelan a la Unión Americana. Dice Trump que decidirá si buscará otra vez la presidencia en el dos mil veinticuatro después de las elecciones legislativas del próximo año. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Un periodista con cobertura total. Bien, volvamos con toda la información, les decía, desde el lunes ocho de noviembre, Estados Unidos reabrió hoy sus fronteras terrestres y aéreas. Te escucho, Francisco Villalobos. Regresa la normalidad a la frontera, Joaquín, después de prácticamente dos años de un cierre parcial de la frontera que comparte México con los Estados Unidos. El día de hoy, todas las garitas de la Unión Americana han sido una vez más abiertas para el flujo normal de turistas, comerciantes, estudiantes y gente que trabaja de esta hora de la frontera. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias, Andrea Meras, tú estás allí. Desde las primeras horas de la noche de este domingo, Joaquín, cientos de mexicanos han cruzado la frontera hacia los Estados Unidos. El motivo, visitar a familiares, hacer compras. Las filas y la espera no es tan larga y esto es sorpresivo, pero la historia te la platico más adelante. Gracias, Oscar Zúñiga, tú también. Joaquín, viajeros que van hacia los Estados Unidos dicen ya estar acostumbrados a los requisitos que les piden para ingresar a su país. Joaquín. Gracias, Rocío Galván, la frontera más cruzada del mundo, te escucho. Joaquín, te saludo con mucho gusto y te informo, este es el aspecto de la garita de San Isidro la mañana de este lunes. Las autoridades de México y Estados Unidos dieron una rueda de prensa conjunta en San Isidro, donde celebraron el éxito de los operativos. Como tú puedes ver, no hay espera, lo máximo son 45 minutos. Los detalles te los platico más adelante. Y de un extremo al otro, del oeste al este, voy contigo, voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Joaquín, buenas tardes. Mexicanos se resisten a la reapertura de la frontera, es decir, la euforia. Por visitar Texas solo duró un par de horas. La noche del domingo estuvieron saturados los cruces internacionales entre Texas y Tamaulipas, pero la mañana de lunes ya lució muy poca afluencia. El avance de la información. Yo ahora se ven contigo este caso de Leopoldo Espejero, este accidente en la México-Puebla, diecisiete muertos, y sabe que nadie se conmovió, te escucho. Joaquín, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lleva a cabo las diligencias de identificación mediante pruebas genéticas a las diecisiete víctimas del accidente ocurrido el pasado sábado en la garita de Cobo de San Marcos de la autopista México-Puebla, donde el conductor del camión tipo torto que provocó la tragedia se encuentra entre los fallecidos al momento, nueve familiares de personas que murieron han acudido a la Fiscalía. Joaquín, gracias, tragedia, qué tragedia, estas son tan irreconocibles, solo por ADN, y los heridos, nunca se habla de los heridos. Juan Pablo Pérez, es otro accidente, Fórmula Sinaloa. Joaquín, buena tarde, en Culiacán, en la colonia Adolfo López Mateos, un accidente entre una camioneta militar y un vehículo particular dejó saldo de seis militares lesionados, desafortunadamente, lesiones menores. No se han especificado los rangos de estos militares. Joaquín, es un avance en la información desde Culiacán, Sinaloa. Gracias, Israel Aldave, en avance de la mañana. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un asunto escandaloso la boda del titular de la UIF, Santiago Dieto, y de la consejera electoral, Carla Humphrey, en la antigua Guatemala. Dijo que los servidores públicos deben de conducirse con austeridad y reconoció que el despotismo de los funcionarios le provocan malestar en el hígado. Respecto al caso de Ricardo Anaya, le pidió que regrese al país y que haga frente a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, y de paso aclare cuál fue la relación que tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto. Joaquín. Gracias, bueno, pues eso no es motivo de un proceso penal, a menos, a menos que haya una relación delictiva. Claro que sí, que corresponde a la Fiscalía General de la República denunciarlo, o al presidente ante la Fiscalía. Y bueno, cayó la breve, brevísima secretaria de turismo de la Ciudad de México. Te escucho, Raquel Flor. Joaquín, la secretaria de turismo, Paola Félix, se equivocó al subirse a un avión privado para viajar a Guatemala, y eso tuvo consecuencia a su destitución al cargo. Expuso a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que en su gobierno no se va a permitir que ningún servidor público tenga privilegios o quiera actuar como en los gobiernos anteriores. Joaquín. Bueno, pues, este, fue una equivocación, dice Claudia Sheinbaum, y por eso, y por eso la despidió. Voy a unos anuncios, y después de los anuncios, bueno, puede ser el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dice que su partido no va a discutir la reforma eléctrica hasta después de las elecciones. Vende caro tu amor, es lo que están haciendo, nada más. Y en la sección de ni los veo, ni los oigo, ni los veré, ni los oiré, esta mañana varias protestas frente a Palacio Nacional. Y voy a hablar con el presidente de CSE, porque, pues, la, quien organiza esta, el mayor espectáculo del año en México, que es la Fórmula 1, y también voy a recoger, a hablar en un momento con Emanuel, porque va a ser reconocido con el premio de a la excelencia, por la Academia de los Premios Grammy Latinos. Felicidades, querido Emanuel, qué alegría. Continúo. Quédese aquí en Rayo, Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Óriga. Además, recuerde, todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el mundo, lo tiene López Óriga para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí, ¿Quién nos lo cuente? Joaquín López Óriga, un asunto de confianza. Bien, pues, todo estaba listo, pero la audiencia, bueno, se desahogó, sí, contra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PRI, el mismo día que publica el Wall Street Journal, una entrevista con él, y el presidente descalifica al Wall Street Journal, dice que es una falta de ética, publicar una entrevista, es una falta de ética. Ah, no, que por el silencio, en el saqueo, durante la época liberal. Bueno, pues, el juez que decidió, pues, en media hora dijo que como la defensa solicitó una prórroga, el juez se la dio ante la, pues, pues, la la aprobación, ¿Sí? La aprobación de la fiscalía, y vámonos, que se van el trece de agosto, pero lo dijo el juez, tiene que estar aquí, personalmente, ahora sí, como dicen, personalmente y en persona, Juan Antonio Jiménez. Un juez federal ordenó al ex candidato a presidencial Ricardo Anaya que se presente físicamente a la audiencia que fue diferida para las nueve de la mañana del treinta y uno de enero del próximo año, en donde será imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de cohecho, lavado de dinero, y asociación delictuosa. Los detalles, Joaquín, más adelante. Mientras tanto, Maru Rojas, sigue, bueno, lo que estamos viendo sobre el presupuesto de egresos de la federación, que tiene que estar aprobado en una semana, el día 15, no va a haber problema, esto de que el contrapresupuesto, la opción alterna, que sí por México, no, no, a ver, Moreno le sobran votos para aprobar el presupuesto como lo mandó el presidente, sin tocarle una coma, te escucho, Maru. Joaquín, que regresen las estancias infantiles, los refugios para mujeres y reasignar trescientos ochenta mil millones de pesos, es lo que propone PRI, PAN, PRD, una propuesta alterna de presupuesto. Ahora le dicen incluso a Morena, tengan para que aprendan, no habrá votos de ningún partido político y no habrá ninguna reforma constitucional antes de septiembre del próximo año. El avance. Bueno, no sé si por ahí pueden hacer alguna negociación, pero ¿sabe qué? Que las negociaciones que hagan en diciembre no sirven para nada, pues para el día siguiente. Debe decir yo que no sirven para enero, ni para abril, ni mucho menos para septiembre. No sirven para nada para el día siguiente. A veces se acuerda una cosa en la junta de coordinación política por la mañana y en la sesión de ese mismo día la batean. Lupita Tomás, Fórmula Oaxaca. Joaquín, la caravana migrante partió de los corazones a Chagüites esta mañana y a pesar de la oposición de la presidenta municipal, Carmina Martínez, ellos se instalaron y van a definir si pernoctan en este lugar o avanzan la ruta hacia la Ciudad de México. La información con detalle más adelante. Y Javier Navarro. Sí, Joaquín, varias manifestaciones se tuvieron esta mañana frente al Palacio Nacional, entre ellas, una de organizaciones de la sociedad civil, quienes protestaron por los abusos que se tienen por parte de los elementos de la policía a nivel municipal, estatal y de la Guardia Nacional en varias entidades de la república, principalmente en el Estado de México. Gracias, y como le digo a usted, la sección, la gustada sección, ni los ven, ni los oyen, ahora le agrego, ni los verán, ni los oirán. Voy a ir contigo, Willy Narváez, la voz de América en Managua, el dictador se queda otros cinco años. El reporte preliminar del Consejo Supremo Electoral ubica al presidente Daniel Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo como la fórmula ganadora de estos comicios con un setenta y cuatro por ciento del escrutinio de un cuarenta y nueve por ciento de las juntas receptoras de voto. En Managua, Nicaragua, Willy Narváez, voz de América. El único candidato, el dictador, y de inmediato vino la felicitación inmediata, sí de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. ¿Qué va a hacer México? ¿Va a saludar la victoria, entre comillas, del dictador Ortega? ¿O va a guardar silencio cómplice? ¿O la va a condenar, que no veo cuándo lo condene? ¿Qué va a hacer México en el caso de Nicaragua? Bueno, voy a ir contigo ahora, Odín Martín, la voz de América, pues la condena, es una condena mundial, te escucho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su desacuerdo con el modo en el que se desarrollaron las elecciones generales en Nicaragua, a las que catalogó de antidemocráticas y con palabras contundentes, afirmó que el pueblo nicaragüense presenció ayer una pantomima orquestada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, emulando unas votaciones que no fueron ni libres, ni justas. Judith Martín Rodríguez, voz de América. No, presidente Biden, no fue una pantomima, fue un atraco, un atraco a la democracia, la Unión Europea también desconoció y condenó este proceso, entre comillas, electoral del dictador Ortega Nicaragua. Y el ingeniero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? Ciclones tropicales en el Pacífico, la tormenta tropical Sandra, muy alejada al sur de Baja California Sur, y la depresión tropical Terry, ambas alejándose y gradualmente de costas nacionales, domina el patrón de circulación de vientos del oeste, secos y estables, sin probabilidad de lluvias en la mayor parte del país, con aumento de la temperatura. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández, un sueño en el resto del mundo, Laura Pérez y Neros. Gracias, Joaquín. Activistas marcharon hoy por calles de Glasgow para seguir a los líderes mundiales de la COP26, medidas efectivas y rápidas para revertir este cambio climático. La Cámara de Diputados de Chile define hoy si destituye o no al presidente Sebastián Piñera por polémica venta de una minera que arrojó los llamados papeles de Pandora. Las fuerzas de seguridad polacas lanzaron gas lacrimógeno para contener a dos mil migrantes kurdos que intentaron cruzar la frontera rumbo a Alemania. Y los rusos regresaron a sus trabajos tras nueve días de quedarse en casa, esto por el aumento de casos de COVID. Tras la estampida que dejó ocho muertos en un festival musical en Houston, Texas, Estados Unidos, en Estados Unidos, las autoridades analizarán los protocolos de control en las multitudes. La iglesia católica francesa anunció que va a vender parte de sus bienes para indemnizar a las víctimas de curas pederastas y no usar las donaciones de los fieles. Y una buena para terminar esta información del mundo, tras una travesía de casi tres meses, el buque escuela Cuauhtémoc tuvo un gran recibimiento en el puerto de Mina Rashid, esto en Dubái, para estar presente en la Expo dos mil veinte de Dubái. Joaquín. Gracias, gracias, Laura, hay ciertos en el mundo, entonces en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en veinte pesos con treinta y un centavos, ya difícilmente lo veremos volver a los diecinueve y mucho menos a los dieciocho. Aquí en Vendaría se vende hasta ahora en veinte pesos con sesenta y siete centavos. En los bancos hasta en veinte pesos con ochenta centavos. El euro en el mundo, un dólar quince centavos, un euro en México se vende en veinticuatro pesos con doce centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo está abriendo a la semana, Joaquín, en setenta y cinco punto sesenta y siete dólares. El barril tiene un comportamiento positivo de veinte centavos respecto al precio previo y se ubica todavía treinta y tres punto cincuenta y siete dólares por arriba de los cuarenta y dos punto uno, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real en dónde? En lopezdóriga punto com. dónde está lopezdóriga punto com. Lo sabe, es muy fácil, está donde está usted ya, ahí estoy al alcance de su mano, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Le invito a que se integre a la comunidad de Facebook, en Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, también le invito y por supuesto le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que está todo dar, López Dóriga, ya vamos casi por los doscientos cincuenta mil suscriptores, y le recuerdo que toda la información está en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, y que yo le invito a que se integre a esta de verdad incontenible, incontenible comunidad de Twitter, arroba López Dóriga, y que en esta tarde, que en esta tarde de lunes ocho de noviembre de este año de dos mil veintiuno, le voy a tener a usted, todo es. Estimas, mucho más hoy aquí con López Dóriga, le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, arroba López Dóriga, ya son más de siete millones novecientos cuarenta mil seguidores, feliz semana. Bueno, pues, querido Alejandro Soberón, presidente de sí, no me canso de felicitar y de reconocerte la capacidad de organización, la voluntad permanente de hacer las cosas de un modo extraordinario, hasta pues consolidar este que para mí es el mayor espectáculo de México cada año. Querido Alejandro, te felicito, muchas gracias por contestarme. Querido Joaquín, es un privilegio, es un placer estar contigo y y te agradezco profundamente el espacio para poder intercambiar puntos de vista, hacer algunas reflexiones del fin de semana, porque te puedo decir, muy contentos, trescientas setenta y un mil personas se reunieron el fin de semana, la prensa internacional celebrando la manera en que los mexicanos se conducen, el cómo abrazaron el regreso, este, hasta la apertura, ¿no? Cuidándose, mascarillas, se veían todas las tribunas, las personas con el uso, protección de la mascarilla, cosa que no vemos en otros grandes premios en el mundo. No. Y y y fue muy interesante, muy interesante ver que por la calidez increíble que tiene el mexicano, ¿no? Mezclado con el respeto, con la disciplina, con la entrega, pues la energía que vivimos ahí en el autódromo verdaderamente fue increíble, ¿no? Dieciocho meses de parón durísimo y pues finalmente tenemos la oportunidad de poder regresar a de poder regresar a vivir estas experiencias, ¿no? Entonces agradecerle mucho al gobierno de la ciudad, el esfuerzo que ha hecho casi el noventa y cinco por ciento de los mayores de dieciocho años vacunados, lo cual permite poder hacer este ejercicio, que nos reenfoquemos completamente en la reactivación económica y y en ese sentido creo que el gran premio juega un rol muy muy relevante en la ciudad. Sin duda, sin duda siempre lo ha sido, Alejandro, yo quiero irme por dos vertientes primero, la felicidad que produjo el evento de ayer, el que un piloto mexicano, el checo, el gran checo, sí que por primera vez hubiera un podio en México y que y sobre todo eso, en estos días complicados de división, de enfrentamiento, de crispación, de reproches, de repito, de provocar en conos, el que todos nos unamos en una fiesta como esta y que haya producido esa emoción y esa alegría y esa felicidad, Alejandro, es algo que va mucho más allá, ¿Sí? De lo que puedan ser las cifras, la organización, que ya hablaremos de ella, que es extraordinaria, ¿Sí? Pues mira, yo yo siempre he sido convencido de la colaboración público-privada, Joaquín, se han hecho cosas increíbles aún en la pandemia, se logra hacer un esfuerzo fantástico de un hospital, una unidad temporal en el City Banamex, o la reconversión del propio autódromo en un hospital para poder servir y atender en la crisis, y y ahora poder regresar a hacerlo también en 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 este sentido, en la fiesta, ¿No? Y que nos podamos unir todos, que celebremos, que celebremos, tenemos un piloto extraordinario, que es un deportista fantástico, que logró algo inédito hasta ayer en nuestro país, y sobre todo que celebremos la vida, ¿No? La convivencia, el el poder salir, el poder estar juntos, hacer de una manera responsable, yo creo que es muy muy importante, ¿No? Y en ese sentido, de nuestra parte, las casi once mil personas que trabajamos en el Gran Premio durante a lo largo de un año para poder prepararlo, pues lo vivimos con un compromiso total hacia, pues hacia el servicio, y dar la mejor cara de México al mundo, y darle el mejor servicio a los fanáticos mexicanos, que son absolutamente increíbles, conocedores, entregados, cálidos, bueno. Ahora, es muy importante para mí, Alejandro, Alejandro Soberón Curi, presidente de la Fórmula 1, presidente del Grupo CIE, que la organiza, esto que acabas de decir, la fiesta que fue, el reencontrarse, el abrazarse con gente, con todo el cubrebocas y lo que fuera, ver a quien no habíamos visto hace muchos meses, y cuando sobre todo, se da un factor de unidad, repito, y de felicidad, cuando esta es la excepción en el México de hoy. Sí, 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 pero mira, nosotros siempre hemos sido propositivos y positivos, mi querido Joaquín, nosotros vamos para adelante y tratamos siempre de mejorar, siempre hay áreas de oportunidad, y de reconocer y de celebrar el tema, y yo lo que viví el fin de semana, pues creo que es una prueba de una enorme unidad en nuestro país, y sobre todo de una gran posibilidad de celebrar juntos, todos, este, pues las muchas cosas fantásticas que tenemos, ¿no? Oye, Alejandro, me extrañó, te extrañé entregar el premio, ¿sí? Que no subiste ayer a esa plataforma, la mejor premiación también de todos los grandes circuitos, ¿eh? Fíjate que, a ver, el día de ayer había una cosa inédita, y es que Checos iba a subir al podio, y me parece lo más justo, que quien ha sido el motor detrás de Checo durante tantos años, casi, no sé, toda su vida, tantos años, toda su vida, quien le ha dado el apoyo, el impulso, el soporte económico que necesitó, porque correr carreras es muy complejo, este, que es Carlos de Lindomit, que ha hecho un trabajo increíble, la verdad yo no cambio, yo no cambio, ese abrazo que se dieron. Sí, sí, sí. La imaginación increíble entre los dos de una colaboración, el celebrar una colaboración de tantísimos años, me parece que era lo correcto. Entonces, yo creo que honor a quien honor merece, mi querido Joaquín, y hay tantos elementos que necesitan suceder para que se dé el éxito que dimos ayer, y uno de ellos fundamentales, que tengamos un piloto como Checo, y para tener un piloto como Checo, pues hay todo un trabajo también de una escudería que lo hace, no sólo con él, sino con muchísimos otros, y también hay que reconocérselos y celebrarlo, ¿no? Entonces, creo que, creo que fue muy bonito, fue redondo el día de enero. Esa es la verdad. Bueno, es que lo conocemos, tengo el privilegio, tenemos el privilegio de conocerle a ti, a Carlos, el Lindomit, yo creo que fue uno de los momentos más emotivos, ¿sí? Cuando conocemos esa relación, ese cariño que le tiene, además, y ese apoyo desde que corría Ango Carza a los seis años, que lo apoyaba Telmex, Carlos Chico, pues. Imagínate, imagínate. Fue, sí. Oh, increíble, la verdad. Fue uno de los dos, ¿no? Súper emotivo, súper emotivo todo, y súper emotivo era 370 mil personas disfrutando, celebrando, abrazando, apoyando a Checo, o sea, es algo muy bello, muy bonito. Oye, Alejandro, me hablabas de 11 mil personas que trabajan en el Gran Premio. Pues yo, para mí me parecía que eran muchas más, porque donde mires, hay alguien, algún colaborador, haciendo algo, y haciéndolo bien y de buenas, ¿sí? Mira, es que realmente van a trabajar, le ponen muchas ganas, pero es una infraestructura masiva. Mira, hacer la Fórmula 1 es como producir 25 conciertos de los Rolling Stones simultáneos, Joaquín, al mismo tiempo, en el mismo lugar. O sea, la producción es extraordinaria, es increíblemente compleja. El nivel de servicios que se da en una carrera, sí, también. O sea, pues ya no te puedo hablar, además, adicionalmente a los 11 mil que trabajamos en el Gran Premio, por los casi 3 mil 800 que vienen del extranjero, a nada más el trabajo que se hace en las escuderías, en el paddock. Es de una sofisticación muy interesante, digna de analizarse, pero, pues, muy satisfechos y muy contentos, Joaquín. De veras, y muy, pues, muy contentos de poder seguir disfrutando y de regresar a esta nueva normalidad con los eventos que nos ayuden a generar ánimo, a reactivar económicamente a nuestra ciudad, a nuestro país. Vaya que fue, hubo una derrama superior los 14 mil millones de pesos, Alejandro, que tú debes saberlo, por este evento, solo en turismo, sí, hoteles, restaurantes, bares. Sí, sí, mira, el Gran Premio tiene más de 300 proveedores y toda la derrama que hay, el empleo que hay indirecto. Además, eso sí no se ve. Te platiqué los 11 mil directos, pero no los indirectos, ¿no? O sea, es una cosa muy masiva, muy importante, ¿no? Y perfecto, y de una, iba a decir que perfecta, bueno, lo más cercano a lo perfecto, ¿sí? Es, es asombroso la eficacia de esta organización, que ya la quisiéramos para muchas cosas de la vida nacional, querido Alejandro, y te mando un abrazo con cariño y felicidades otra vez. Otro muy grande para ti, querido Joaquín. Y saludo a todos. Muchas gracias. Que estés bien, Alejandro Soberón Curi, el presidente de la Fórmula Uno de México presidente decía, que es quien organiza esta Fórmula Uno, un evento extraordinario, el mejor evento de la noche, y el mayor espectáculo del año. Y esa es una parte de la vida, la celebración, la otra es la tristeza, la muerte, la ausencia, la ausencia de un querido amigo, un actor extraordinario. Pero ¿sabe qué? Para mí, además un queridísimo amigo, bueno, más bueno que el pan, era Enrique Rocha, tan buen actor, que podía ser el peor. Yo veía hoy por las mañanas algunos, se murió el villano del cine mexicano, el villano por excelencia, él podía ser el villano por excelencia, de lo buen actor que era, porque era como persona, le digo, le repito, un pan. Laura Pérez para Enrique Rocha, la vida fue diversión, y vaya lección de vida que nos ha dejado. Antes de pisar un escenario, estudiaba arquitectura, disfrutaba del billar, del pócar, de unos tragos con sus cuates, simplemente de vivir. Pero su presencia, su porte, vamos, su arte, lo llevó a ser uno de los actores más importantes, no solo de México. Fue Juan José Gurrola quien le pidió suplir a un actor, Juan Ibañez, en la obra Despertar la Primavera. Ahí, en el momento en que Enrique Rocha piso el escenario, el propio escenario nunca lo dejó y lo hizo suyo. Las luces, los reflectores, lo siguieron a lo largo de su vida. A los 21 años hizo Hamlet, y en 1965, la telenovela La Mentira, y de ahí no paró. Nadie como Enrique Rocha para darle vida a tantos villanos de telenovelas. Uno de los más recordados, y no solo por los grandes, sino también por los niños, fue el villano de la telenovela Serafín. Enrique, no te preocupes, Raúl y Helga, no tardarán en venir a pedir ayuda. Con todo respeto, señor. ¿Por qué está tan seguro? De la misma manera que estuve seguro que tú regresarías. Sí, Rochón disfrutaba ser villano, pero como él decía, cuando terminaba sus escenas, dejaba colgado el personaje en el camerino, y él seguía con su vida. En malos, malosos, en 14 telenovelas. Entre ellas destacan, El privilegio de amar, Dos mujeres un camino, rebelde, y en el 2017, su última participación en el melodrama fue con Me declaro culpable. Pero Rochón, como sus amigos lo llamaban, también disfrutaba ser comedia. Así lo recordamos en la hora, pinesa melena canosa, una gran presencia, un nombre atractivo, tenía una de las mejores voces, y sobre todo por el manejo magistral que tenía de ella. Fue el caso de la voz de la pantera baguera en el clásico de Disney y el libro de la selva. ¿Y por qué me odia tanto ese tigre? ¿Me conoce? Porque parece que me conoce. Al suelo. ¿Qué? ¿Nos inclinamos ante el búfalo ahora? Escúchame, este no es un juego. Corre hacia el barranco. ¿De qué estás hablando? Ve hacia el norte, donde el cielo reluce de noche. Te veré en ese camino. Baguera, no voy a dar ni un paso. Enrique Rocha participó en 38 películas como Modisto de Señora, Tiempo para Morir, y El Golfo, entre otras. Rochón, el maestro de esa voz que te envolvía, te contaba historias, te estremecía, te conmovía. Fue un privilegiado que será recordado por tantos colores que pintaba, simplemente a través de esa voz. Todo a su tiempo. Hay un tiempo para cada obra, y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo de nacer, y tiempo para morir. Tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para dar muerte, y un tiempo para sanar. Y el tiempo para un primer actor, el gran villano, el que disfrutó tanto la vida, inició las rutas de la eternidad. Buen viaje, Rochón. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Gracias, Laura, muy bien hecho. Gracias, Miguel Ángel Sánchez Telles, muy bien hecho, compañeros. El recuerdo del gran Rochón, te vamos a extrañar, querido amigo. Voy a los anuncios, y después de los anuncios, el presidente López Salvador va rumbo a Nueva York, se va a quedar en un hotel por el, ahí por la ONU, ¿sí? No se va a los picudos, porque ya sabe que no le gusta eso. Aplánsala al treinta y uno de agosto de origen trece, no me equivoqué, la dislexia. Al treinta y uno de agosto, la audiencia en el juzgado, que sigue el caso de Ricardo Anaya. El presidente criticó y descalificó, pues, al Wall Street Journal por haberlo entrevistado. Y mañana empieza la discusión del presupuesto, tiene que estar aprobado el día quince, les recuerdo, el presupuesto de egreso de la Federación, solo lo aprueba la Cámara de Diputados, no pasa al Senado. Continúa. Que desde aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Óriga, recuerde que López Óriga es su mejor compañía. Ahí está la chica de humo de Manuel en un momento, y la aprecio mucho, la aprecio mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Miel, que me haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas tardes, Joaquín, con gusto de escucharte, y solo soy Nacho Mier, a tus órdenes. Ah, bueno, Ignacio Mier, Nacho Mier. A ver, diputado Mier, el día quince vence el plazo para aprobar el presupuesto federal, el presupuesto de egreso de la Federación dos mil veintidós. Yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de Morena con verde y PT, que no necesita a nadie más, lo va a aprobar sin tocarle una coma. Tú fíjate que sí le vamos a hacer varias modificaciones, precisamente en este momento estamos haciendo ajustes de tal manera que se pueda ampliar algunos recursos para personas con discapacidad, para el programa de fertilizantes, es muy importante, hubo una gran humedad, afortunadamente, en muchas regiones del país, y la 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 tierra está en condiciones para poder tener una buena cosecha, entonces para eso se requiere fertilizantes, entonces estamos viendo eso precisamente, y también estamos viendo una revisión al programa de jóvenes construyendo el futuro, y sembrando vida. Son lo que estamos, como lo hemos comentado siempre, Joaquín, la idea es que el presupuesto sea un elemento redistributivo del ingreso, que permita reactivar la la economía familiar, y que eso, al reactivar la economía familiar, permite que las pequeñas poblaciones, colonias marginadas del país, este, tengan la posibilidad de ir disminuyendo la la desigualdad que existe. Entonces, la la idea en eso estamos, precisamente. A ver, Ignacio Mier, Nacho Mier, dice la oposición, la Cámara de Diputados, los bancados de oposición, que no van a dar ni un voto al presupuesto, que yo digo que no lo necesitan para aprobarlo, porque es mayoría simple, y que plantean un, hoy lo plantearon, ¿no? Una, pues un contrapresupuesto, que yo creo que no va a tener ningún destino, Ignacio, digo la hablando en claro. Yo creo que es una, un buen ejercicio, yo lo celebro, que hayan propuesto, aunque es un poco tarde, pero nunca es tarde, Joaquín, que hayan presentado la propuesta alterna, va por México, y eso nuevamente pone de manifiesto que somos dos visiones distintas, las que tenemos ambos. Ellos están proponiendo una reducción de cerca de ciento noventa mil millones de pesos al presupuesto. Quiero comentarte, porque la gente siempre con tanto número nos confundimos, ¿no? El presupuesto tiene algo que se le llama irreductible, es decir, lo que ya está comprometido y que nosotros no podemos utilizar, son los recursos para los estados y para los municipios, el pago de la deuda externa, las pensiones y las jubilaciones, en fin, toda una serie de compromisos. ¿Crees que es el mayor porcentaje del presupuesto? Lo que queda para negociar es mínimo en comparación con todos estos que están ya etiquetados, vamos a decirles. Exactamente. Los comprometidos. Etiquetados quedan muy pocos, si son este de los siete billones ochocientos mil, están etiquetados casi seis billones, billones de los siete billones sin fracción, entonces queda el gasto resignable es de un billón doscientos treinta y siete mil, pero ahí entran los estados, los municipios y todos los programas sociales. Entonces, lo que hay posibilidad son de hacer ampliaciones o reducciones es por ciento noventa mil millones de pesos. ¿Qué es lo que propone el PRI, PAN y PRD? Pues ellos proponen, imagínate lo que pensarán la gente de Tabasco, de Chiapas, de Quintana Roo, de Oaxaca, que se están, que están viendo cómo la economía se está reactivando con la construcción tanto de la refinería como de los dos trenes, el Tren Maya y el Transísmico, que se vea disminuido en un cincuenta por ciento el financiamiento de esos proyectos, o el del agua digna para la laguna, que le va a dar beneficio a dos estados de la república o la construcción de la planta de energía solar, una de las más grandes de América que se está construyendo en Sonora. Entonces, ellos piden que se haga una reducción ahí, quieren que se reduzca el gasto de operación para todos los muchachos que tocan las puertas y que están haciendo los censos, para todos los programas sociales, desde los adultos mayores, las personas con discapacidad menores de cinco años, lo sembrando vida, en fin, todos los programas sociales quisieran que desaparecieran los servidores de la nación y que desapareciera el programa Sembrando Vida, para, por reorientarlo hacia el federalismo, hacia política social, y un programa que ellos llaman de reactivación económica. Nosotros pensamos que, en fin. Yo no, bien, yo no tengo ninguna duda que el presupuesto, no es que esté de acuerdo o no, si yo esté de acuerdo o no, no importa. Es hablando de prácticas parlamentarias, hay una mayoría de Morena y Aliados que se va a ejercer y lo va a sacar como quiera Morena y como quiera el presidente. Ahora, yo, esto me lleva a la gran proyecto, a la gran, una de las tres grandes reformas constitucionales del presidente López Obrador, con la política y la de la Guardia Nacional, que es la de la reforma eléctrica, que, pues, habían dicho que iban a aprobar, a discutir, y por supuesto, en su caso, ahí sí está más complicado, depende si el PRI les da sus votos a aprobar en diciembre, y ya no lo veo, Ignacio. Mira, nosotros no vamos a dejar de insistir, y qué bueno que lo tocas. Este tema de la industria eléctrica, tú revisas todas las encuestas, todas, cada día gana mayor aceptación, pero en honor a la verdad, este, es intuitivo, ¿no? La gente lo ve en su recibo, que es necesario, este, que se meta la mano ahí, ¿no? En hacer una revisión de la reforma del 2013, y que sea la nueva reforma que nosotros estamos proponiendo. Creo que es necesario que la gente sepa más temas informada, porque están a favor, pero no hay suficiente información. No, no se sabe, a ver, Ignacio, tú sabes que la mayoría, el 99 por ciento de los mexicanos, digo así, no hemos leído, no han leído la iniciativa, y no entienden ni entendemos qué acaba de ser. Esa es la verdad. Es un asunto para iniciados y para especialistas, y para algunos del gobierno, por ejemplo, el gobierno tampoco tiene ni idea, ¿sí? Y ya no digamos de los diputados. Esa es la idea, que todo mundo conozca las bondades que tiene, incluidos aquellos que se sienten afectados y que no la han leído. Incluido la opinión que tiene. ¿Nadie la ha leído, Ignacio? ¿Perdón? Nadie la ha leído, más que algunos pocos. No, por eso queremos hacer, vamos a ir como por partes, ¿no? Con relación a la generación. Vamos a invitar a todos los propietarios, y lo hago a través del medio nuevamente, a todos los que son propietarios o directivos ejecutivos de las plantas generadoras de energía, tanto los independientes como los para el autoabasto, para que vengan con nosotros y que le expliquemos. Que debatamos acerca si la energía que se que está generando el país a través de los independientes, autoabasto, y la la propia Comisión Federal de Electricidad, es contaminante o no. ¿Cuál es su combustible base? Si realmente es el carbón, o son solo residuos de este combustible fósiles, o no. Todo eso, y luego el recibo, Joaquín, el recibo de luz. La gente, tú lo puedes ver en cualquiera de las tiendas de conveniencia que hay en las esquinas, que tienen prendidos catorce refrigeradores, que tienen los anuncios luminosos, farmacias que están en la misma situación, y que su recibo de luz, utilizando toda la infraestructura, es menor a mil cien pesos. Cuando la carnicería de enfrente, la pequeña tiendita, la comadre, cualquier persona, su recibo de luz le está llegando por arriba de los mil doscientos pesos, y no tienen catorce refrigeradores, ni veinticinco lámparas, ni anuncios luminosos, luminosos prendidos las veinticuatro horas del día. Eso es lo que se tiene que debatir. Eso es lo que nos estamos invitando a la gente. Bien, dime una cosa, Ignacio, para construir una mayoría calificada de esta reforma eléctrica, pues obviamente ni Morena, Compete y El Verde hacen la mayoría calificada, que son trescientos treinta y dos diputados o trescientos treinta y cuatro, de quinien, no lo recuerdo. ¿Cuántos son? Trescientos treinta y tres. Ah, bueno, bueno, ahí va yo, en el promedio. Ahí estamos, ¿cuántos son cincuenta y cincuenta y cinco? Que no se los da Movimiento Ciudadano, que creo que tiene veintitrés, pero sí se los da el PRI, que tiene setenta. Y el PRI ya empezó a decir, primero había dicho que sí, vendiendo caro su amor, ¿no? Que iban a analizar la fondo, después que después que lo pasaban, que ellos no iban a votar antes de la aprobación del presupuesto, que no iban a votar luego antes de la revocación de mandato, y lo más reciente hoy, es que no van a aprobarla, o a verla, pues, a discutirla hasta septiembre del año que viene. Sí, yo creo que estamos en esto, este, tiene un componente que no debería, pero lo tiene, y así es esto, político. Sí, claro, bueno. Pero total. La Cámara de Diputados. Es eminentemente político, es la representación. Yo creo que el PRI, muy, muy buena, una muy buena parte del PRI, de los diputados del PRI, están conscientes que van a entrar en una etapa difícil de interiorizar qué es lo que quieren como partido político. ¿Cuál es la definición política que tienen que asumir frente a los mexicanos? Si es conveniente política y electoralmente, seguir y formarse atrás del Partido Acción Nacional, y decidir entre Gómez Morín, o por decirlo de manera real, ¿no? Entre Gómez Morín o Lázaro Cárdenas. O López Obrador. O López Obrador y Salinas. No, eso es lo que está, se tiene que dividir. Y luego, ¿qué les optan o apoyan a los empresarios que están haciendo negocios multimillonarios con la energía eléctrica? Y no son empresas nacionales o están con el pueblo para que tengamos energía barata, energía limpia, competitiva y tengamos una transición energética. Eso es lo que tienen que valorar. ¿Qué país quieren? ¿Con quién se la juegan? Con 46 millones de mexicanos, que son los usuarios de los servicios de energía eléctrica, 77 mil grandes consumidores que deben de tener, porque la energía eléctrica va a ser fundamental. Lo es, pero para el 2050, el 90% de todas las actividades en nuestro país tendrán como fuente de energía la electricidad. de los restos fósiles están desapareciendo. Y eso es lo que tiene que decidir el PRI. Bueno, pues vamos a ver, porque lo que yo tengo claro también, Ignacio, mira, es que el PRI, si se aprueba la reforma, acabará el frente opositor o la alianza opositora, que es también otra de los deseos o de los objetivos del presidente López Obrador, para que no se repita el desastre del 6 de junio en la Ciudad de México, donde perdieron pues más de la mitad de las alcaldías, algo que nadie en Morena ni el presidente vio venir. Sí, mira, te digo, más allá de la cuestión electoral, te lo digo, este, consciente, comprometido, convencido, y con toda honestidad, de verdad te lo digo, como representante, como diputado, como mexicano, creo que esta reforma le conviene a México. Nadie quiere que le vaya mal a México, tampoco estamos en contra de que haya inversión extranjera o participación en el sector eléctrico de la iniciativa privada, pero con reglas justas, Joaquín, se pierden cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos tuyos, de tu familia, y de todos los mexicanos, y que de ellos van a parar a empresas privadas, y no se ve reflejado en un beneficio para mejorar la competitividad y la economía de los mexicanos. Por eso queremos debatirlo, ¿eh? Venga, pues vamos. Ya voy a, ¿cómo ves? Hacemos un pequeño debate. Bueno, un debate. Ya, claro, con gusto. ¿Tú estás puesto? Yo estoy listo. Venga, pues voy a buscar algún, algún, alguien que esté en contra del, de la reforma eléctrica y hablamos, ¿te parece bien? Con todo gusto, Joaquín. Gracias, Ignacio, te mando un saludo. Al contrario, muchísimas gracias, es grato hablar contigo y más que podamos comunicar esto a la gente. Eso sobre todo. Gracias. El diputado Ignacio Mier, coordinador de, vamos, es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Voy a ir a los anuncios después de los anuncios. Pues, ¿sabe qué? No se lo va a creer. La Secretaría de Salud impugna la orden judicial de vacunar a todos los menores de 12 a 17 años. La Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque el secretario Alcocer no va a vacunar a sus nietos. O sea, llevarlo familiar, lo personal, a un nivel generalizado, a un nivel nacional. Primero, ellos. ¿Con qué cara la Secretaría de Salud impugna, impugna que se vacune a menores de 12 a 18 años? Algún día, algún día van a tener que rendir cuentas. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, Cadena Nacional e Internacional. Recuerde, no baje la guardia. Cuídese mucho. Es su salud. Use cubrebocas. Ahí está Emanuel. En un momento voy a hablar con él. Primero le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Con el primer minuto de hoy, Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con México, Canadá, cerradas desde hace ya 20 meses. El presidente López Obrador viaja a Estados Unidos a Nueva York para participar al primer debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es presidente. Aplazan por tercera vez la audiencia de Ricardo Anaya por cohecho, lavado de dinero, y asociación delictuosa, y citó hasta el 31 de enero próximo. Por la mañana, el presidente rechazó persecución contra Anaya y lo emplazó a regresar al país y dar la cara, así como aclarar la relación que tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto. Calificó de escandalosa la celebración por la boda entre el titular de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda Santiago Nieto, y la consejera del INE, Carla Humphrey, en la ciudad de Antigua, esto en Guatemala. Las diecisiete víctimas fatales del accidente del sábado en la caseta de la autopista México- Puebla serán identificadas con pruebas de ADN. Sin competencia real y con los opositores encarcelados, el dictador Daniel Ortega de Nicaragua, se reelige por cuarta vez para un nuevo periodo de cinco años. Sigue la celebración en México por la gran carrera de ayer de Sergio Elcheco Pérez, que se convirtió en el primer mexicano en lograr un podio en nuestro país. El presidente del Gran Premio de México, Alejandro Soberón, destacó en este espacio que en la organización directa participaron once mil personas y que fue el equivalente a producir veinticinco conciertos simultáneos de los Rolling Stones. Joaquín. Gracias, gracias, Laura Pérez, señor. Voy contigo a Nueva York. Sara Pablo, tú estás de avanzada o esta noche llega el presidente para presidir mañana la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Te escucho. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo desde Nueva York. Estamos aquí afuera de las instalaciones de la organización de las Naciones Unidas. Ya lo decías, esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador llega aquí a Nueva York en este que es su segundo viaje al extranjero en lo que va de su sexenio, ya la mitad del sexenio y el segundo viaje de nueva cuenta aquí a Estados Unidos, pero en esta ocasión para participar en esta sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente López Obrador nunca ha asistido a la asamblea de la ONU que se realiza pues cada año en el mes de septiembre dijo que por consejo del propio embajador Juan Ramón de la Fuente y también del canciller Marcelo Ebrard pues él decidió asistir aquí y el propio canciller pues ha señalado que es quizá el foro más importante al que ha tenido acceso México porque pues estará transmitiendo el día de mañana el mensaje del presidente López Obrador en todos los idiomas en que normalmente pues transmite la organización de las Naciones Unidas. El tema será el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. El presidente pues viaja en un vuelo comercial solo acompañado del canciller y de Daniel Asaf, va a llegar por la noche, estará en su hotel. El día de mañana por lo pronto va a tener una reunión privada con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después va a recorrer algunos murales al interior de la organización de las Naciones Unidas y va a participar en esta sesión del consejo, él la va a presidir. Posteriormente va el presidente a dar un mensaje a los migrantes, pero esto será a través de un video, ya su seguridad pues estará a cargo por supuesto del servicio secreto. Ha dicho que para no pues violentar dijo los protocolos de seguridad pues no tendría una reunión con los migrantes de manera presencial, ya hay algunos simpatizantes del presidente que se han organizado para recibirlo en esta ocasión el día de mañana, justo aquí a las afueras de la ONU van a tener ellos un evento donde va a haber música, han dicho va a haber algunas danzas y bueno pues el presidente va a darles este este mensaje, ellos querían reunirse con él, sin embargo pues no hubo no hubo tiempo, Joaquín. Gracias Sara, que te vaya muy bien y mañana tendremos tu reporte vivo desde Nueva York. Voy a los anuncios y después de los anuncios van a el gran Emanuel, el gran Emanuel y el reconocimiento trayectoria que nace en Las Vegas el día dieciocho Grammy Latino a todo dar, querido Emanuel. Bueno, también esta decisión le decía, inexplicable, inenarrable de la Secretaría de Salud, impugnando el fallo de la corte, del fallo judicial, que obliga al gobierno, a la autoridad sanitaria a vacunar a todos los menores de doce a dieciocho años. La Secretaría de Salud lo quiere impugnar para no vacunarlos, esa es la verdad, si no, ¿para qué? Continua. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Origa, toda la información que usted necesita la tiene López Origa para Usted. Por sentirme vivo, querido Emanuel, qué alegría, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte también. Aquí sintiendo nos vimos. Ayer vía, me encontré ayer a Manuel Mijares, también de sombrero en la Fórmula Uno. ¿Qué está de moda lo del sombrero, o qué? Pues mira, yo el sombrero lo he usado mucho tiempo, desde hace muchos años. Acuérdate de toda la vida y muchas cosas. Sí, sí. Estuvimos en el Fórmula, te estoy buscando, no sé dónde estabas. Pues donde me invitaron, bueno, Alejandro Soberón, sí. Oye, cuéntame, este reconocimiento, 45 años de cantar, de vida artística, este reconocimiento que te hace en la Academia Latina de Grabación, esto ahí en Las Vegas, a todo ver, ¿no? Pues mira, con una alegría enorme, este, porque, pues sí, es un reconocimiento que desea a la, dice, excelencia musical, que es lo que has hecho tú a través de tu carrera con la música, ¿no? Discográficamente hablando, este, cuáles son tus logros, qué has cambiado con tu música, qué legado dejas, en fin. Y es un premio, pues, especial, ¿no? Porque, pues, después de tantos años de cantar, un reconocimiento a todo eso, eh, te da gusto saber qué pasó con tu vida, con tu carrera, con tu esfuerzo, y como digo, ¿no? Me dicen, oye, es un, es un, me dice el, el otro día de un amigo, me dice, oye, es un premio muy trabajado, deje, muy, más que muy trabajado, muy sudado. Es un premio muy sudado. Emanuel, es aquí, es la misma Academia te otorga este reconocimiento por realizar contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de grabación durante tu carrera. Sí, qué bonito que lo puedan, que lo puedan, este, analizar de esa manera y que te den un premio por eso, ¿no? Es interesante. Te vuelvo a decir, sientes como que tu carrera, pues, hizo muchas cosas y dejas un legado, y a lo mejor algo para los jóvenes que, que puedan también inspirarse, ¿no? Para seguir y para caminar y para hacer todo como se tiene que hacer. Porque, pues, yo solo considero que esta carrera es una carrera, pues, de carrera larga, ¿no? Como la tuya, son carreras largas, son carreras de mucho tiempo, de distancia, no de velocidad. Pero tú has tenido, Emanuel, la inteligencia, las capacidades, sobre todo la voluntad, Emanuel, de decir todos los días, aquí estoy y tengo esto nuevo, y aquí estoy y tengo esto nuevo, y 45 años después seguimos cantando tus canciones, Emanuel. Eres ya un referente evocador, pero actual, te presentas ahora el once, bueno, el diez ahí en Guadalajara, y el once vuelves al Auditorio Nacional. Vuelven. No, primero el once es en el Auditorio Nacional, y el doce en el Auditorio Televisión en Guadalajara. De ahí me voy a Las Vegas a recibir este premio, y luego de ahí regreso, y tengo unos cuantas, unos solo yo, y después me voy a, bueno, cierro en Acapulco el día 29, este año, parece ser que el día 31 hay otro show en otro lugar, no sé, no lo puedo decir, y de ahí arranco después una gira con Estados Unidos interesante, fíjate que voy el día doce de febrero, al día del amor y la amistad, a Miami, a empezar la gira, y espero que la gira muy bonita, antes de eso tengo un chorro de cositas, ¿no? Entre el medio, el lanzamiento de una canción de Navidad que es el, que forma parte del disco que he estado sacando, Rockin' Around in Christmas Tree, y que yo no sabía que era la canción más escuchada en Estados Unidos en Navidad, ¿no? Y que también es un referente en nuestra vida, pues, las canciones de Navidad de que no semos, ¿no? Y que a la siguiente generación es igual, y el otro será lo mismo, y antes que nosotros también, así que tenemos una serie de cosas por hacer, el lanzamiento de una canción también, es un proyecto que vendrá el año que viene. Oye, ¿vas a hacer tu serie? ¿Tu autobiografía? Pues mira, me han pedido, tengo varios requerimientos para ver con qué productor se podría hacer, y yo la verdad, como me he preocupado mucho en mi vida, yo, Joaquín, de darle calidad a la gente, la calidad que está ahí dentro de mí, no lo máximo que pueda dar, no puedes dar lo que no hay, pues también estoy viendo las opciones de con quién hacerla, que me dé esa calidad que yo quiero para darle al público, ¿no? De producción y de realización, y también de historia. Sí, porque eso es lo que llama esta bioserie, además, fíjate, por primera vez, tú que has logrado sellar tu vida personal, familiar, cuando hables de tu vida personal va a ser un descubrimiento, querido Emanuel, y la gente se va a quedar azorada. Pues espero que sí, espero que le guste a la gente, y que pueda traer también una serie que sea aspiracional, ¿no? No derrotista, sino aspiracional, que es lo que también me interesa. Tú sabes que dentro de mi familia hay dos historias muy fuertes, la de mi padre y la de mi madre, que estarán metidas aquí, las dos son dos historias bellísimas, muy bonitas, este, de éxito, también de drama, por supuesto, porque no hay ser humano que no tenga un drama en su vida, y, pues, vamos a ver a ese logre, y se le dé, pues, el cariz que yo quiero. Bueno, pues, ya será con el tiempo esta bioserie, pero ahorita lo que nos trae aquí, querido Emanuel, de esta conversación es este reconocimiento que trae la Academia Latina de grabación en la semana de, en la Academia Latina en la semana de la entrega de los EMIS, este reconocimiento, este EMI, por tu trayectoria de 45 años, querido Emanuel, y como decía Jacobo de Carlos Gardel, y cantas mejor que nunca. Y te diviertes más, ¿no, Emanuel? Me divierto muchísimo, la paso muy bien, me divierto cañón en el escenario, y yo creo que esto, para esto nací, es una situación increíble, porque no me canso estar en el escenario, no me canso de cantar, siempre salgo pensando que voy a ser el mejor show de mi vida, siempre salgo diciendo, voy a ser el mejor, hoy será el mejor show de mi vida. Que si es o no lo es, no lo sé, pero es lo que pienso, y así es como salgo a cantar. Entonces, bueno, pues, aquí estaba mi querido Joaquín, se dice, mira, esto del premio de la Academia, que es muy importante, tuve dos alegrías, primero que me lo dijeran, pero una más, más bonita fue que, que cuando me estaba contando los directivos de de la Academia, oye, pues va a ocurrir esto, pero te queremos contar, te queremos dar una noticia, dice, tú sabes que cuando se hacen las tesias o las, o tercias, o como lo quieres llamar, este artista, este otro, este jugador de fútbol, se lleva a donde no es este, este, cuando dijimos Emanuel, fue una decisión unánime de todos ellos, al mismo tiempo, y eso me dio una gran alegria y satisfacción, pensar que tantos corazones puedan estar de acuerdo, en que te den a ti, o te nombren a ti. Entonces, me hizo pensar, cuando yo venía en el coche, después solo, me venía diciendo, qué padre una carrera donde puedas motivar a la gente de esa manera, y que al final estés en el corazón de ellos, porque, Joaquín, el artista tiene que estar en el corazón de la gente, es el lugar más bonito que hay, es donde la gente te apapacha, te recoge, te agarra, te hace suyo, y ese es el alimento más hermoso, ¿no? Así que, pero al mismo tiempo pienso que estos premios que recibimos, nosotros los artistas, tú como periodista, y todos los que reciben un premio, tienen que ver con la hierra, y quedarán en algún lugar puestos, este, en tu casa, en un lugar muy bonito, pero que tú tienes que seguir haciendo camino, descubriendo, teniendo ilusiones, dar ilusiones, recibir ilusiones para poderlas dar, y seguir haciendo camino, que este es el camino que yo he tenido desde que comenzó mi carrera, ¿no? La ilusión de hacer algo nuevo. Así es, querido Emanuel, entonces, mira, no puedo ir a Las Vegas, pero sí voy a ir al auditorio, y allí nos veremos, el día 11. Ya nos veremos, ahí nos veremos. Felicidades, Emanuel, y es el premio, compártelo con la gran, extraordinaria familia que tienes, a las que sabes que la queremos muchísimo, igual que a ti. Te mando un abrazo. Gracias, saludos grandes, fuertes, mucha música, que nos acompañe. Venga, el grande Emanuel, voy, bueno, voy con esto, ahora sí, voy otra vez con otra expresión del México Real, es una expresión del México Real, esta es otra. No se lo va a creer, Juan Antonio Jiménez, me lo tienes que contar tú, para que yo, que no lo creo, lo escuche, escuche el detalle. Porque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, está impugnando el fallo judicial que obliga a las autoridades sanitarias, a la Secretaría de Salud, al gobierno federal, pues, a vacunar a los menores de 12 a 18 años. Esto fue un fallo judicial. Y la Secretaría de Salud, que es la que tienen que vacunar, sabe que está haciendo impugnarlo para no vacunarlos, Juan Antonio. Así es, Joaquín, el gobierno federal impugnó la orden que dio la secretaria en funciones de juez séptimo de distrito en el Estado de México, Claudia Gámez Galindo, de incluir a los menores de 12 a 17 años en la política nacional de vacunación contra el COVID-19. A través del área jurídica de la Secretaría de Salud, la administración federal presentó el recurso de revisión en contra de dicha determinación, la cual fue tomada el 7 de octubre pasado, al conceder una suspensión definitiva para inocular a una menor de edad. Derivada de dicha determinación, el 27 de octubre pasado, la juzgadora emplazó al gobierno federal a acatar la resolución judicial en un plazo de cinco días débiles. No obstante, con la apelación, se frena momentáneamente la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General de la República por incumplimiento de la orden judicial. La apelación fue presentada por la Secretaría de Salud inciso a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. No obstante, a petición de la propia secretaria de Salud, la juzgadora pidió consultar a la consejería jurídica de la presidencia, quien representa en el juicio al presidente López Obrador. El caso está relacionado con la suspensión definitiva que la secretaría en funciones de juez concedió el 7 de octubre a favor de una menor y en la cual ordenó efectos generales con relación incluida a toda la población menor de edad entre 12 y 17 años en el proceso de vacunación. Esta pequeña ya recibió su primera dosis de vacuna y ahora solo está en espera de que le digan dónde se va a fijar la fecha para colocar el repuerzo. Joaquín, el repuerzo. Qué bueno, Juan Antonio, que va a vacunar a la menor, pero qué. No puedo decir de qué, pero qué decepción. Y qué retratada se da al gobierno federal cuando impugna un fallo judicial que lo obliga a vacunar a menores de 12 a 18 años. No me lo puedo creer. Aquí tengo la agenda, la jaceta de nuestra UNAM, que dirige Juan Pablo de Serracosta, que plantea en la portada la vacuna contra la influencia. Pero la debo poner y dice la UNAM, que aclara las dudas. También habla del regreso de las clases presenciales ya. Y dice que la UNAM, dicen los especialistas, dice que la vacuna contra la influencia es especial en tiempos de frío y de COVID. Y que es segura la vacuna contra la influencia. Es decir, hay que vacunarse. Y habla luego del envejecimiento de otra historia extraordinaria que dice, deterioro, deterioro, disminuye las propiedades funcionales, envejecimiento, un proceso multicasual. Una de las características del envejecimiento es el incremento de la actividad del sistema simpático. Está más activo conforme nos hacemos los viejos. Y dice que los cambios que se presentan aumentan la vulnerabilidad a la enfermedad y a la muerte. También, esto que es muy interesante, todo lo que trae la gaceta, todo científico, sí, dolor por la muerte, una dura batalla de la restauración mental. Y habla también de las herramientas anímicas esenciales en la pandemia. Le voy a pedir al doctor, al doctor Lozano, a ver si podemos hablar este del dolor por la muerte, sí, en la pandemia. Una dura batalla de restauración mental. Y habla de las herramientas anímicas esenciales para la pandemia. En fin, esto es la gaceta de nuestra UNAM. Y voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, yo te insisto, no me puedo creer que el gobierno federal, en un recurso firmado por el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, y avalado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, estén impugnando. Estén impugnando, repito, el fallo judicial que obliga al gobierno a vacunar a menores de 12 a 18 años. ¿Y para qué lo están impugnando? Muy fácil, para no vacunarlo. Lo que es demencial. Continua. Quédese aquí en Rayo, Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa. Las Vegas, y bueno, voy contigo directamente, Andrea Meraz en Vida Especial Tijuana. ¿Cómo ha sido el paso Tijuana? En Tijuana, después de que a la medianoche, con el minuto uno de hoy, se abrieron, se reabrieron las fronteras después de 20 meses. Muy buenas tardes, Joaquín, pues me encuentro en este momento en la garita de Otay, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Ricardo Rodríguez, realmente la reapertura fronteriza a los viajes no esenciales, no impactado de la forma que esperaban las autoridades, tanto del gobierno de Estados Unidos como del lado mexicano. De este lado de la frontera, aquí en Tijuana, se hicieron operativos viales, justo para evitar las largas filas, el descontento de la gente, la molestia por tener que pasar más de tres, cuatro, cinco horas para poder llegar hasta los Estados Unidos, pero que fue el fenómeno que sucedió, todo lo contrario, Joaquín, por la noche que aquí se abrió la frontera a las nueve de la noche, hora local, de esto debido a que el cruce abrió a las doce de la noche, hora Washington, pues prácticamente no había fila, no había gente, todos podían cruzar en menos de diez minutos, esta situación fue a lo largo de toda la mañana, toda la madrugada, incluso por en la tarde, ahorita puedes ver en las imágenes de mi compañero Ricardo, solamente hay una persona ingresando en este momento a la garita de Otay, aquí son las trece horas con veintidós minutos, y hace una hora aproximadamente, si nos encontramos esta fila larga de personas que quieren ingresar hacia los Estados Unidos, pero nos comentaban que esta fila de espera es la normal, en esta garita de Otay está entre dos y tres horas en la espera para poder ingresar en las horas pico, si lo podemos manejar de esta manera, Joaquín, y posteriormente, pues ahorita puedes ver, es prácticamente posible cruzar hacia el otro lado. También las impresiones que nos pudimos encontrar es haciendo el ejercicio de cruzar hacia el otro lado, pues es que si hay una revisión por parte del gobierno de Estados Unidos, de los agentes fronterizos, del pasaporte, por supuesto, de la visa, y la revisión del certificado de vacunación se está haciendo de forma aleatoria, Joaquín. También comentarte que son muchas las personas que llegaron desde temprano, ayer en la noche, para poder cruzar y viajar hasta Los Ángeles, viajar a San Diego para reunificarse con su familia. Más allá de las compras, Joaquín, esta reapertura fronteriza significa eso, volver a encontrarse a los familiares después de 20 meses de no visitarlos, de no verlos, y también en el sentido económico, pues ambos gobiernos están a la expectativa. Del lado mexicano, pues retener esta circulación de la economía del flujo circular que se manifestó a lo largo de todo este tiempo, y del lado de Estados Unidos, pues a ver, ¿cómo va a aceptar el mexicano, o cómo va a regresar el mexicano a comprarles allá, Joaquín? No, es lo que dices, Andrea Meraz, muy bien dicho. Sí, esas son las compras, pero más que las compras es el reencuentro de familias que se rompieron durante 20 meses, muertes que no pudieron despedir, ¿sí? Y desencuentros que algunos fueron determinantes y para siempre, pero bien, esto lleva a una normalidad más que comercial, emocional y familiar. Gracias, Andrea. Hasta luego, Joaquín, muy buenas tardes, y solamente como un dato curioso, aquí las familias ya están cruzando también para para vacunar a los niños, a los menores de edad, Joaquín, sin conmovilidades, sin requisitos, más que tender la visa. Claro, fíjate, qué privilegio, si es en California, es cierto, es cierto, tienes toda la razón, Andrea. También yo salto a ese detalle, sobre todo, y que choca con lo que está impugnando hoy el gobierno federal para no vacunar a menores de 12 a 18 años, como ordenó un fallo judicial. Gracias, Andrea, qué bueno, ojalá los vacunen niños de 5 a 10, menores de 5 a 18 años. Qué felicidad aquí, no, aquí nada, se impugna, se impide. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca, les recuerdo su columna con el café, la encuentran en www.cafepolitico.com y en el economista Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hace años tenía un viejísimo Buick que funcionaba por la magia de un mecánico, don José, con su sencillo taller cerca de viaducto. Me invitó a los 15 años de su hija. Fue en un salón del sur de la ciudad y tocó la sonora dinamita. Esto le costó mucho a don José, le dije, sí, me di el gusto de que mi hija recordará siempre sus 15 años. Tenía razón. Pues un hombre muy rico, Joaquín, pero también muy sabio, me dijo, cuando te vas de esta vida, no importa tu fortuna, no te llevas nada, solo lo que has vivido. Sencillas y valiosas lecciones de vida, Joaquín, valiosas en estos tiempos que tantas personas van por el mundo con el alma enlutada. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde. Que la pasen muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.